El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, continúa en El Salvador cumpliendo con la agenda de su segunda visita. Y aunque como parte de sus actividades, el diplomático se reunió con el presidente Nayib Bukele para abordar el tema de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el pasado 1 de mayo, Zúñiga declaró que aún no se ve positiva la decisión. Seguimos pensando lo mismo, pero estuve aquí para poder hablar con todos los actores de la sociedad y con actores del gobierno, inclusive una reunión cordial, abierta y concreta con el presidente de la República. Agradezco mucho la posibilidad de haber tenido estas reuniones. El funcionario estadounidense considera que para seguir trabajando en pro de erradicar los problemas de El Salvador, la separación de poderes es fundamental y reiteró que están inconformes con la decisión de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En ese momento, el 2 de mayo, Estados Unidos declaró que estaban inconformes con esa decisión. Pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución ni del procedimiento. Hablar sobre lo que nosotros pensamos que es esencial para crear esas condiciones, esa confianza en el sistema jurídico. Después de escuchar las diversas opiniones de funcionarios del gobierno salvadoreño y representantes de la oposición, el enviado especial regresará a Estados Unidos para analizar la situación junto a diversos actores de ese país. Lo que voy a hacer ahora es, después de tener unas conversaciones muy claras y entender el contexto mejor, voy a volver a los Estados Unidos y platicar con los diferentes actores en el Congreso, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado para poder analizar y determinar los próximos pasos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com